Yo soy la directora Marisela Calderón-Eguiba de la unidad educativa Mateo Culkisili. En cuanto a la situación que está pasando en nuestra unidad educativa, desde la institución se ha cumplido con el protocolo que corresponde de acuerdo a normativa vigente, se han presentado los informes correspondientes ante la Defensoría y la Dirección Distrital y eso ya está en manos de las autoridades. Ellos decidirán qué es lo que procede de aquí en adelante. Es todo lo que en cuanto puedo informar. ¿Qué va a pasar con el profesor, señora directora? Es todo lo que les puedo informar, ya como dije, ya está ante las autoridades competentes y ellos son los que deciden de aquí en adelante. ¿La directora está ocultando algo en este caso? No, de ninguna manera, de ninguna manera, todo se está desarrollando como corresponde, como se ha trabajado siempre de la forma transparente, con estudiantes, maestros y padres. Muy bien, como les dije, los informes correspondientes ya están ante las autoridades pertinentes. ¿Los padres de familia inmolentes y los padres de familia? ¿Por qué dicen que están? De ninguna manera, como les digo, ya hemos cumplido con los protocolos. ¿Hay otros casos también, directora? Ya, en toda situación, se cumple con un protocolo que tiene que presentarse ante las autoridades competentes y como les dije, las instancias ahora son la Defensoría y son la Dirección Distrital. Eso ya no me compete a mí. ¿Ya? Con permiso. ¿En qué caso del profesor Roberto, en qué queda? ¿Estaba viendo una alumna directora? Con permiso. Todos los informes correspondientes ya están, ¿ya? Bueno, pues, vamos a ver. Gracias.